El gobierno bolivariano envía esta ayuda humanitaria en solidaridad para atender la emergencia generada por los múltiples bombardeos y ataques del sionismo israelí en complicidad con Estados Unidos. Enviando una ayuda humanitaria que consta fundamentalmente de medicamentos, comida y otros enseres para tratar de aliviar un poco los sufrimientos del pueblo que está siendo masacrado. Para el gobierno venezolano, para el presidente Nicolás Maduro y para todo el pueblo, el gobierno, hoy es un día en el que estamos demostrando una vez más nuestra solidaridad, estamos condenando el genocidio continuado del Estado sionista de Israel y como nosotros no solamente lo decimos sino que actuamos, hoy estamos entregando una ayuda de casi 14 toneladas de medicamentos, comida que va directamente al pueblo sirio y al pueblo libanés. Embajadores destacaron que Venezuela es ejemplo en el mundo de unión y solidaridad, abrazando a los más necesitados. La verdad, muy agradecidos con el presidente Nicolás Maduro, con el canciller, con el vicecanciller y todo lo que trabajaron y todo lo que aportaron por esta ayuda humanitaria que necesita nuestro pueblo hoy en día. Estamos enviando el primer cargamento de las ayudas humanitarias a nuestro pueblo querido en Siria y Líbano. En el nombre del gobierno y del pueblo de Siria, agradecer al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y las comunidades árabes siria, libanesa y palestina residentes en Venezuela por su noble gesta solidaria ante las crecientes agresiones israeles contra nuestra región. Presidente Maduro condena guerra unilateral y desigual emprendida desde Tel Avic y justificada por la OTAN frente a la cómplice de la llamada comunidad internacional. Y justamente en este avión de conviasa, el día de hoy, desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, parten rumbo a Palestina más de 14 toneladas de insumos entre alimentos y medicinas. Es el mensaje de apoyo por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde La Guaira, Baker Díaz, La Noticia. La Noticia.